En una época en la que tus padres ni siquiera estaban planeados, la raza humana estuvo a punto de ser erradicada por un grupo de mexicanos mamadísimos Y solo un héroe gringo y su italiano amigo, fueron los únicos capaces de hacerle frente Ah, y un nazi, pero me desmonetizan el video si lo menciono varias veces Esta es la segunda parte de Yo-Yo's, Battle Tendency, el poder del jamón, mi religión Y recuerda darle pulgar arriba al video y suscribirte a mi canal, es el mejor apoyo que me das para subir más y más resúmenes Gracias por todo su apoyo, soy JuanDorCriticom y acompáñenme a ver esta triste historia 49 largos años han pasado desde que Yo-Yo y Dio unieron sus vidas en el mar para siempre Erina, la única sobreviviente, ya está toda viejita y es una tierna abuelita que siempre es defendida por Joseph, su nieto mamadísimo Muchos pensábamos que el protagonista sería el hijo de Jonathan, pero como muchos dicen, el talento a veces salta a una generación El nieto de Erina es muy extrovertido y con una personalidad muy curiosa, adivinando con mucha facilidad lo que dirá su enemigo Este Yo-Yo es todo un genio Y como si no fuera suficiente para demostrar que es el besto Yo-Yo, también sabe usar el jamón Aún a pesar de que no le hayan enseñado, humillando a dos policías que estaban abusando de Smokey Un ladronzuelo que le había robado la billetera Yo-Yo Joseph, aparte de salvarle el trasero, también le da la oportunidad de una nueva vida Y lo toma como sirviente No, 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 mejor no uso ese término porque capaz me desmonetizan Mejor, eh, lo tomó como ayudante de la familia Joestar Suena mejor, suena mejor Por otro lado, en el país del Chapo Guzmán, México, su big waifu ya todo viejito Se reúne con Straits, el que se parecía a Shiryu de dragón de joven Ambos van a unas ruinas aztecas, o mayas, o la chingadera, que sea eso Y encuentran un montón de máscaras diabóricas similares a las que usaba Dio Y como si no fuera suficiente, un mexicano mamadísimo estaba fundido en el muro con las máscaras ¡Corre perra, corre! Antes de poder hacer algo, Straits asesina a todos sus acompañantes Speak waifu se queda no nadado ante semejante traición Y encima, el pendejazo de Straits se pone una de las máscaras Ya que sentía envidia por Dio No me lo vi venir, no me lo vi venir De regreso en Gringolandia, Erina y Joseph reciben la terrible noticia De que nuestro Speak waifu ha muerto Jojo bien encabronado golpea al que le dio las malas noticias Y para no terminar de chingar, Straits rejuvenecido llega a Nueva York Para acabar con el único que le puede hacer frente El último de los Joestar Pero Jojo está más que preparado Ya que su abuela le había contado sobre el jamón Su abuelo, Dio, Chabelo y ese niño rata de ahí Jojo llena de plomo Straits Utiliza el jamón y encima lo hace explotar con un montón de granadas Estaba bien armado con un puto Rambo Pero al igual que Dio, este no moría con nada El muy desgraciado se regenera Jojo y Smokey ya están bien jodidos Así que prefieren escapar Muy buena jugada, muy buena Pero Straits en un acto cobarde Toma de rehén a una suculenta waifu Joseph, como todo hombre No puede dar la vuelta y simplemente huir Así que le hace frente Porque el muy maldito estaba dejando chimuela a la pobre waifu Straits utiliza la vieja confiable de Dio Los rayos láser de sus ojos Los mismos que acabaron con Jonathan Pero Joseph estaba preparado Usando un vasito de jamón Rebota el rayo láser Y Straits es penetrado Bizarro Ventures Ya bien jodido Shiryu ataca a Jojo en su desesperación Y este utiliza su jamón para derrotarlo En el mismo puente en el que cayó Gwen Stacy Tremendas referencias Straits a punto de estirar la pata Es rescatado por Jojo Este le pregunta por Speed waifu Ya que tiene dudas sobre su muerte El vampiro le comenta que arrojó los muertos a Río Porque la estatua estaba chupando la sangre de los muertos O sea que Yo por ahí no paso Ya habiéndose rendido Straits canaliza el jamón en su cuerpo Y muere feliz Ya que pudo ser joven por una segunda vez A nada Mientras tanto En el país de Chespirito Los nazis se habían apoderado del hombre del pilar Y encima tienen a Speed waifu Así es Speed waifu sigue vivo Gracias enchan Gracias Los nazis se estaban alistando para la segunda guerra mundial Y eran expertos en varios campos Como la química La astrología La gastronomía La hechicería La alquimia La robótica El no por y hasta el ocultismo El encargado de la investigación era un guy nazi El mayor Strongheim Que estaba haciendo ya experimentos con el hombre del pilar Dándole un montón de sangre mexicana Y como si fuera una clásica película gringa El experimento de los nazis sale mal Y vaya que sale muy mal Porque el mexicano del pilar se libera Y aprende rápidamente el lenguaje Y además escapa Y empieza una carnicería Y es mejor que se acostumbren Porque en esta segunda parte Habrá muchos nazis muertos México le da una paliza a Alemania Santana El nombre que le pusieron al hombre del pilar Empieza a meterse al cuerpo de varios soldados Strongheim sabe que están jodidazos Pero un nazi se escabulle Y va donde Spig Waifu Le dice que lo va a salvar Ese soldado no era otro más que ¡COROTIO DA! No, la pinche costumbre Es Jojo Así es Ahora tenemos un gringo Que está a punto de luchar contra un dios mexicano En una base nazi en el país del Chapo Guzmán Para salvar a un inglés Como que ahora voy a entendiendo Por qué se llama Jojo's Bizarre Adventures Los ataques del jamón Parecen no tener efecto en Santana El cual está rotísimo Strongheim le dice a Jojo Que va a explotar la base Para contener a la criatura Pero Jojo le dice que no En una jugada maestra Jojo se deja absorber por Santana Y desde adentro utiliza el jamón Para cortarlo por la mitad Rápidamente lo amarra con unas cadenas E intenta llevarlo afuera de la base Para que sea calcinado por el sol Pero Santana no se da por vencido Le pone algo de su carne A la pierna de Jojo Para chuparle su sangre ¡Súper jodido! Todo queda en manos de un nazi Así es, Strongheim El nazi corre para abrir la puerta Pero Santana lo atrapa Y en un acto heroico Jamás antes visto por un nazi En algún medio televisivo Strongheim le pide a Jojo Que corte su pierna Jojo se queda pendejo Ante el heroísmo del nazi Y le corta a la batista Strongheim logra abrir la puerta Pero el muy maldito de Santana Se mete dentro de él Aprovechando la herida de su pierna Strongheim sabe que va a morir Pero antes le dice a Jojo Que esto no ha terminado Que la razón por la cual Los nazis fueron a México Fue para encontrar una forma Aparte del sol Para acabar con los dioses mexicanos Ya que en alguna parte de Europa Habían más hombres del pilar Es decir Los nazis estaban intentando Salvar a la humanidad ¡Maní! Nunca antes pensé decir eso Strongheim utiliza una granada de mano Y explota en mil pedazos Solo queda Santana El cual se está petrificando por el sol Ataca a Jojo Y lo avienta a un pozo Pero lo que no sabe Es que la luz del sol Se refleja en ese pozo Al mediodía Santana termina petrificado Y encerrado en una cámara De luz ultravioleta Por la fundación Speed Waifu Así es Amó tanto a Jonathan Que hizo una fundación Con el único objetivo De investigar Sobre la máscara diabólica Ah Y ganar Muchísimos millones Pero eso secundario Speed Waifu Y Josec Se trasladan a Italia Para encontrarse Con el nieto de Zeppeli ¡Mamma mía! ¡Oh! El cual no es otro Más que Dio Nah Solo se parece a Dio Pero más de uno seguro Se habrá confundido El nombre de este apuesto Y seductor italiano Es Shisa Y como en toda relación Con Yaoi Al principio No se lleva bien Con Jojo Hasta luchan En una batalla De jamón Bien psicodélica Shisa demuestra Tener un mejor manejo Del jamón Pero reconoce Que Jojo Es prometedor Ambos Hacen una tregua Y van al coliseo romano Ya que debajo De esa maravilla De la humanidad Se encuentran Los hombres del pilar Los nazis Ya se encontraban Haciendo algunos estudios Pero como todos sabemos Cuando los nazis Hacen algunos experimentos Todo sale mal Los mexicanos Despiertan Con mucho Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay de Shisa, el cual está a punto de casarse, llegan a la cueva y todos sabemos quién va a ser el que va a morir ahí. Veo gente muerta. Uno de los dioses mexicanos pasa por el nazi y los corta por la mitad, a la verga, y ni siquiera hacen caso a Jojo y su grupo, no los toman como amenaza. Shisa le da algo de paz con su jamón a su amigo nazi, el cual sigue vivo aún a pesar de haber sido cortado por la mitad. El italiano y el gringo juran venganza por el nazi y encaran a los dioses mexicanos. Ahora sí viene lo chido. Pero son humillados por un solo hombre del pilar, a la verga. Los dioses mexicanos ya tenían experiencia combatiendo con el jamón. Jojo se sacrifica para salvar a Shisa y su tío Speedwaifu, y cuando está a punto de ser asesinado, hace la vieja confiable. Es decir, los engaña. Les dice que recién está entrenando con el jamón y que seguramente podría derrotarlo con algo más de práctica. Juan cae redondito y le dice, pues bien, dejaré que entrenes para que luches otra vez conmigo. Pero para asegurarme, te amarro con un anillo. Solo tienes 33 días antes de que este anillo se disuelva en tu corazón. El antídoto lo tengo en esta arete de mi boca. ¿Te creías bien vivo, no Gilazo? Y ACDC también le pone otro anillo a Jojo en la tranquila. Solo para joder. Así de, los nombres de estos mexicanos son una tremenda referencia. Y de esa forma, México le partió la madre a Estados Unidos, Italia, y masacró lo poco que quedaba de Alemania. Shisa por fin pudo apreciar la valentía de Jojo y se forma un romance que marcará la historia del anime. Por otro lado, los parientes de Rey Mysterio se van a buscar la Super Asia, una piedra que al ponerla en la máscara, les hará a los seres definitivos, capaces de sobrevivir incluso a la luz del sol. Tres duelitos después, nuestros héroes van a Venecia. Para entrenar con el maestro de Shisa, Jojo se queda re pendejo porque el maestro resultó ser maestra, una suculenta milf llamada Lisa Lisa. Lo primero que hace la Sensei es ponerle una máscara al Ben a nuestro protagonista para que practique su respiración. Jojo a la justa puede respirar y el entrenamiento se pone cada vez más salvaje. Obliga a nuestros protas a subir un pilar de 24 metros bañados en aceite, obligándolos solo a usar el jamón de sus manos. Después de un montón de dificultades, logran superar la prueba a duras penas, en especial para Jojo. Incluso Shisa les dio una manito. Pero parece que dio resultado ya que Jojo mejoró muchísimo su control del jamón, que seguramente en futuras series de Jojos le va a ser de mucha utilidad. Pero la tortura aún no termina. Lisa Lisa le presenta Messina y Loggins, o como se pronuncie, y en lo que resta del mes hacen un entrenamiento que solo vemos en imágenes para poder avanzar con la trama. Para sorpresa de nuestros protas, resulta que Lisa Lisa tiene la Super Asia, la piedra que tanto buscan los mexicanos. ACDC llega a Venecia y de inmediato asesina a Loggins fuera de cámara. Super F amigos. Jojo quien iba por su entrenamiento se da cuenta y empiezan los madrazos. Nuestro héroe ha mejorado mucho en el control del jamón y logra cortarle el ganso a ACDC. Voy a escuchar mucho rock el día de hoy. Este llora como Carmen Salinas, pero resulta ser muy inteligente y ponen aprietos a Jojo. Usa el brazo de Leggings profanando su cuerpo y Jojo se da cuenta que la sangre del mexicano es capaz de hacerlo arder. Es tan jodidamente caliente que ante el más mínimo contacto, se jode. Pero como todo maestro estratega, logra atrapar a ACDC con unas telitas y utiliza su jamón para acabar con él. Este estalla, pero no es su fin. Ya que se incrusta en la espalda de Jojo, pero él no se da cuenta. En su camino, Joseph se cruza con Susi Q, la servienta. Digo, ayudante de Lisa Lisa, así queda mejor. Jojo empieza a coquetearle y de forma increíble ella no le es indiferente. Es más, le gusta, le encanta. Diablo, señorita. Jojo le promete el cielo y la tierra, de que le llenará de besos, que la amará por siempre, le será fiel toda su vida y más floro barato. ACDC en un acto cobarde se mete en el cuerpo de la pobre Susi Q y manda a la Super Asia por correo a Suiza. Jojo descubre todo esto porque estaba a punto de manosearse espiando a Lisa Lisa. Oh, la ironía, la maldita ironía. Shisa y Jojo se encargan de sacar el chamuco de Susi Q usando el poder del jamón, que todo lo puede. Y ACDC muere habiendo cumplido su objetivo. Lisa Lisa averigua la ubicación de la joya utilizando el poder del jamón, que todo lo puede, porque como todos sabemos, el jamón es mi religión. Y parte junto a Jojo, Shisa y su esclavo a Suiza. No sin antes que Jojo se despida de forma romántica de Susi Q, prometiendo que regresará por ella. Se nota que será un fiel esposo en el futuro. Ja, ja, ja. Ya en Suiza nuestros protas llegaron tarde. Los nazis ya habían llegado antes y tenían la piedra. Es más, sabían todo lo que estaba sucediendo. Tres doritos después, Kars los encuentra y ataca a cualquier nazi que se le cruce en el camino. Pero es detenido por el orgullo de Alemania. El nazi más perrón. Strongheim. La ciencia nazi lo había hecho un cyborg. A este punto era más máquina que hombre. Pero como hay costumbre en Battle Tendency, los mexicanos vuelven a agarcharse a los alemanes. Kars por fin consigue la Super Asia, pero no es el fin, porque Strongheim lanza de su ojo un rayo ultravioleta y le quita la joya. Jojo y Kars corren para recuperarla y nuestro prota lo consigue astutamente, pero se confía y cae junto con Kars al abismo. Pero tranquilos, el poder del jamón lo puede todo. Y hace una cuerda de carambanos. Kars se caga de risa y les da la victoria por un día más. Al día siguiente nuestro escuadrón suicida localiza Kars, quien se encuentra en una mansión satánica. Shisa dice que deben ir por él para aprovechar la luz del día, a lo que Jojo dice que no, que es obvio que es una trampa. Y se inicia la civil war bizarra y se dan a madrazos. Shisa quiere vengar a su abuelo, pero a Jojo le vale madre Phantom Blood. Lisa Lisa le cuenta a Jojo que el padre de Shisa lo abandonó cuando tenía solo 10 años. Y este lo dio tanto que cuando se cruzó con él en Roma, lo siguió hasta los hombres del Pilar para matarlo. Y cuando estaba a punto de ser devorado por las estatuas, su padre lo salvó, sin siquiera saber que era su hijo. ¡Ya basta Freezer! Shisa se dio cuenta que su papá se alejó para no inviscuir a sus hijos, en toda la chingadera de los dioses mexicanos. Shisa va solito, pero Messina o Loggins o Loggins o como se llame, la verdad es que no me acuerdo. Lo sigue y rápidamente Juan le corta el ganso. Así es, Kars no está solo. Encima parece que puede soportar el sol usando las turbinas de su cuerpo para generar bla 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 bla. Puede luchar fuera de la mansión por corto tiempo. Pero parece ser el día de suerte de Shisa. El italiano todo le sale bien y acorre a la Juan usando sus burbujas de jamón reforzadas. El mexicano no tiene otra que esconderse en la mansión, pero Shisa utiliza las burbujas para reflejar la luz del sol. Nuestro italiano amigo está a punto de ganar y le lanza una patada voladora. Pero resultó ser el error más grande de su vida, ya que por un instante tapó la luz del sol. Y Juan se lo garcha de lo lindo con su viento. Pero no, Shisa aún no pierde. Todo un héroe chicos, es todo un héroe. Pero Juan nos dice la cruel verdad. Shisa ya no puede luchar. Nuestra waifu de este arco ha perdido tanta sangre que solo es cuestión de tiempo para que muera. Aún todo cagado logra quitarle el anillo con el antídoto para Jojo. Afuera de la mansión, Jojo y Lisa Lisa ven una luz. Era Shisa, que en una burbuja de sangre pone el anillo de Juan. En ese momento los escombros aplastan a nuestro italiano amigo. Siguiendo la tradición de los Zeppeli de morir por un Joestar. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. ¡La acabo de abrir la vida! ¡La acabo de abrir! Jojo y Lisa Lisa llegan al lugar de la tragedia. Joseph empieza a llorar como viuda porque ve la burbuja de sangre que le dejó su amigo. Él sabe que murió, pero Lisa Lisa le dice que deje de llorar porque deben continuar. Pero en uno de los momentos más tristes en la historia de la humanidad, Jojo se percata que debajo de una gran piedra en forma de cruz hay sangre. Así es, Shisa está debajo de esa piedra. Y todos nos quebramos en ese instante. Tú, yo, el insensible de Lenin Moreno y hasta Lisa Lisa quien no pudo ocultar más sus sentimientos. Pero no hay tiempo para con nacionales muertos de Mario Bros. Ya que en el siguiente capítulo parece que nuestros héroes voltearon la página. Es más, Jojo dice que no usará el antídoto porque primero quiere vencer a Juan. Jojo y Lisa Lisa llegan hasta los mexicanos que los esperan con un ejército de vampiros. Ambos saben que no pueden ganar así que Lisa Lisa los engaña y les dice que no tiene la joya consigo y que ésta tiene una bomba de tiempo. Les ofrece que luchen en un combate 1 vs 1. Jojo vs Juan y Lisa Lisa contra Kars. Y que el ganador se quedará con la piedra. Kars acepta regañadientes y así da inicio al torneo por el destino de la humanidad. Antes de empezar, Jojo encuentra una foto de su abuela Irina junto a Speed Waifu y Shiryu del Dragón cargando a una bebé. Lisa Lisa le dice que ella es la bebé de la foto. Así es amigos, ella era la bebé que Jonathan y Irina salvaron del barco. ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Luego de eso fue criada por Straits. Eso explica por qué es una experta con el jamón. Pero a Jojo le vale madre porque lo más importante de todo esto es la edad de Lisa Lisa. Se da cuenta que su maestra tiene 50 años. ¿Qué? A su puta madre el jamón te puede mantener joven. ¡Porque está buenísima! Pero no hay tiempo para viejas porque el combate entre Jojo y WAM está a punto de comenzar. Y es uno a carruaje tipo Ben-Hur con caballos vampiros incluidos. El combate empieza y es tan genial que tiene esta CGI. Pero no solo con caballos será la cosa. En el camino hay armas y el que llegue primero podrá usarlas. Jojo todo pendejito puso piedritas en el carruaje de WAM para que este no avance. Así que fácilmente logra conseguir la primera arma. Pero parece que no todo le sale bien. Porque WAM es muy inteligente y logra meterse en un caballo para mandar a volar a Jojo con su viento como lo hizo con Shisa. Aunque Jojo logra sobrevivir ya que con los deditos de sus pies logró amarrar a WAM con jamón dañándolo. Pasará la historia por esta maravillosa jugada. El combate es tremendo. Parece que cualquiera puede ganar. Y en el clímax WAM es penetrado por una bola de jamón. Jojo hizo la de ping pong con la ballesta. Pero el mexicano no se rinde y usa sus manos para extrangular a Jojo. El cual no puede respirar y se ve imposibilitado de usar el jamón. Y cuando está a punto de morir por el viento de WAM le tira una botella llena de aceite para que explote. Pero el mexicano lo corta por la mitad antes de que llegue. Jojo ya todo jodido utiliza el último recurso. La cinta de Shisa. Lo prende en llamas y se lo tira. WAM destruye lo último que quedaba de nuestro italiano amigo. Y con la misma música triste de Shisa, Jojo le dice a WAM que está jodido. El cuerpo del mexicano había absorbido el aceite y los trozos en llama de la cinta de Shisa. Mas el viento en su interior, eso hace una mezcla bien extrema y explota en mil pedazos. Quedando solo, su cabeza intacta. En un acto de respeto, Jojo se hiere la mano para darle su sangre a WAM. Y este no sufre en sus últimos momentos, dando así su respeto por un gran guerrero. WAM le pide que utilice el antídoto antes de morir. Jojo lo hace y el guerrero mexicano muere feliz haciéndose polvo. Tremendas referencias para Avengers. Tremendas. Pero no hay tiempo para físico-culturistas muertos. Es tiempo del combate final y es entre Elisa, Elisa y Kars. La maestra de Jojo fácilmente supera al mexicano con una bufanda de jamón. El jamón es vida, mi religión. Pero es falso, era un jutsu de sustitución. El verdadero Kars penetra a Elisa, Elisa. El muy maldito jamás había pensado en luchar justo. Su único objetivo era la piedra filosofal. Lo siento, me hueví, me hueví, pinche Harry Potter. Ordena a su ejército de vampiros atacar a Jojo. Y ya sin salvación alguna aparece él, el único, el inigualable, el mejor nazi de la historia. Strongheim. Junto a un chingo de nazis, Speed Waifu, el ejército de su fundación y Smokey Di Luffy. Equipados con luces ultravioletas para acabar con los vampiros. Jojo, agradecido con la Alemania nazi, por fin puede luchar con Kars. El cual utiliza a Elisa, Elisa como cebo, de forma cruel, la amarra y la vienta. ¡Acércate viejo, acércate! Si Jojo suelta a la milf, ella se nos muere. Quedando así expuestos ante el hombre del pilar más cobarde. Pero un plan bien fumado que casi llega a los deus ex machina. Jojo consigue amarrar a Kars y este sirve para que Elisa, Elisa y él no caigan. No mames, casi me cago del susto. Y utilizando lo último que le quedaba de su rebanada de jamón, logra derrotar a Kars. El mexicano Kai es atravesado por varios cristales. Los nazis quieren aprovechar el bug para robarse la gloria y ponerlo en los libros de historia. Por fin Jojo logra rescatar a Elisa, Elisa. Mientras tanto, el sirviente, digo, ayudante de los Yostar, Smokey Di Luffy, le dice a Speak Waifu que llegó el momento de decirle a Jojo que Elisa, Elisa es su verdadera madre. No lo puedo creer, no. A huevo. ¿Saben qué es lo más enfermo de todo esto? Es que Jojo estuvo muy cachondo por Elisa, El mal de Dipo. Speak Waifu le responde Kaya Moreno y le cuenta la trágica historia del hijo de Jonathan, Georgie, un brillante piloto de la Fuerza Aérea Británica. Se llegó a enamorar perdidamente de Elisa, Elisa. Y con el tiempo se casaron, ay que lindo. Cuando Joseph apenas era un bebé, Georgie descubrió que su jefe era un vampiro. Así es, uno de esos que sirvió a Dio. Maldito seas Dio, en serio, no puedes solo morir en paz. Muda, 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 muda. El vampiro al verse descubierto asesina a Georgie. Elisa, Elisa, en un acto de venganza, lo masacra. Muy bien coño. Pero es vista por otro oficial y como nadie de la Fuerza Aérea había leído Drácula, La Mills fue tildada de asesina. Speak Waifu la ayudó a huir, le cambió la identidad. Pero chicos, otro Jojo murió. Nuestra pobre Irina ya había perdido a su esposo y ahora a su hijo. Sucumbida en el dolor solo le quedó su nieto Joseph. Y deseó que no sepa nada del jamón para que esté a salvo. Y que si el pobre Yoyito pregunta por sus padres, le digan que ellos están muertos. Lisa, Elisa estuvo de acuerdo para proteger a su hijo. ¿No hay acaso un final feliz para los Joestar? Muda, 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 muda. Stromheim y su escuadrón de supernazis estaba por acabar con Kars. Pero este ya se había puesto la máscara con la Super Asia. Y solo bastaba la luz del sol para activarla. Y los nazis, al igual que han salvado al mundo en la serie, también la cagan. Utilizan su luz por error y convierten a Kars en la forma definitiva en el planeta. Es decir, un super dios mexicano. ¡Viva México! El terror de Donald Trump. Speak Waifu sabe que ya no hay nada que hacer. El tipo es invencible y puede convertirse en cualquier organismo que desee. Ni el sol, ni el jamón, mi religión son efectos contra él. Así que solo queda... ¡Correr de aquí! Porque yo me voy a la chingada. Jojo corre junto a Smokey de Luffy que solo está ahí para rellenar. Logra llegar a un avión de los nazis y escapa. Sabe que Kars lo buscará porque le tiene muchas ganas. Kars le lanza de todo, hasta pirañas. Pero por muy super dios mexicano que sea, cae en una trampa de Jojo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pero qué idiota! El cual utiliza un paracaídas como señuelo y sacrificándose como su abuelo. Enviste a Kars con el avión y lo lleva directito a un volcán. El mexicano se las ingenia y está por escapar antes de llegar al volcán. Pero una mano metálica lo detiene. Así es, esa mano es el único, el incomparable. El super nazi, el nazi más querido por todos los otakus vírgenes. Stromheim. Demostrando que Alemania nos puede llevar al borde de la extinción. Pero también puede corregir sus cagadas. Stromheim le pide a Jojo que salte del avión. Y este lo rescata de forma muy romántica. Mientras que la avioneta se estrella directo al volcán lleno de magma. Con el super dios mexicano, F por él. Pero es momento del flashback. Donde se nos revela que la raza de Kars no eran humanos. Sino una raza diferente de seres vivos. Mucho más fuertes pero que solo podían salir de noche. Y los humanos de esa época los trataban como dioses. Kars creó la máscara para más poder. E incluso prometía que podrían salir cuando haya sol. Para eso necesitaba más energía. Es decir consumir mucha más vida. A la larga acabaría con todo. Así que su especie intentó detenerlo. Pero Kars junto con AC y DC. Los aniquiló a todos. A toda su pinche raza. Esta perra está loca. Quedando solo ellos y los bebés de Juan y Santana. A la larga tenían que invernar quedando en el pilar. Lo cual quiere decir que no son mexicanos. Ya que vivieron antes de que siquiera se mencione a México como nación. Pero me vale madre. Lo seguiré diciendo mexicanos. ¡Viva México! ¡Viva! Pero ni el poder de la tierra es suficiente. Kars logra escapar. Usando un montón de pendejadas. Transformaciones bla 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 bla. Caparazón grueso. Y sale del magma cortando el ganso de Jojo. La situación no puede ser más jodida. Ya que ni el jamón le hace efecto. Es más. Ahora Kars puede usar el jamón. Y mil veces más potente que el de Jojo. ¡Tengo miedo! Y en el momento más Deus Ex Machina en la historia del anime. Jojo se cubre con la Super Aisha. La cual refleja toda esa energía. Que provoca que el volcán erupcione. Y a su pota madre. Todos salen volando. Excepto el Cyber Nazi. Pero el Mexicano es muy pendejo. E intenta escapar. Pero en otro momento Deus Ex Machina. Que supera el anterior momento Deus Ex Machina. El brazo cercenado de Jojo lo detiene. En esta pinche serie puede pasar de todo. Jojo aprovecha el bug. Para decirle a Kars. ¡Ey! Tú Mexicano. Tu siguiente línea será. ¿Todo esto era parte de tu plan Jojo? Kars cae redondito y se lo dice. Y el tiempo que tenía para escapar. Se va la chingada. Porque un montón de rocas volcánicas. Lo mandan más arriba. Tanto que sobrepasa la atmósfera. ¡Hola virgo! Jojo se burla de Kars. Diciéndole que todo esto era parte de su plan. Pero hasta el mismo Jojo sabe que esto es obra y gracia. Del poder del guión. ¡Cállese señora! En el espacio Kars intenta regresar a la tierra. Pero se congela. Kars queda petrificado. Y es condenado a vagar eternamente por el espacio. Sin poder morir. ¡Sí! ¡Sí! Hay destinos peores que la F. Pero ahora sí Jojo sabe que está jodido. Porque no puede salvarse. ¡No Dios mío! ¡No! ¡No! Nuestro Joseph Joestar. El mejor Jojo. Muere sin saber siquiera el nombre de su madre. ¡Por Dios mío! Tres doritos después. Se organiza el funeral. Y ¡Ey! ¡Miren! Login sigue vivo. ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo estás manco? Pero el funeral se paraliza. Porque Jojo con brazo robótico. Incluido cortesía de su amigo nazi. Ha regresado. Es más. El muy pendejo regresa con Susie Q. La cual aumentó algunas tallas. ¡Ja ja! Pero lo más importante. Jojo sigue vivo y está casado. No desperdició el tiempo. Y regaña a Susie Q. Porque no envió siquiera un telegrama a la pobre abuelita Irina. Y por fin tenemos un maldito final feliz en esta serie. ¡Ah! Y en uno de los mejores epílogos en la historia del anime. Vemos que sucede con la vida de nuestros protagonistas. Lisa Lisa. Quien en realidad se llama Elizabeth. Le dijo por fin a Jojo que es su madre. Y se mudó junto a él y Susie Q a Estados Unidos. Es más. Se volvió a casar con un guionista de Hollywood. Bien por Lisa Lisa al abrir su corazón por una segunda vez. Mientras que nuestra abuelita Irina murió en 1950. Acompañado de sus seres queridos. Incluyendo a su bisnieta. Adiós abuelita Irina. Descanse en paz. En serio. No sufrí tanto desde que murió mamá Coco. Mi gran recuérdame. Nuestra big waifu continuó soltero y millonario hasta el final. Fiel a su Jonathan. Y en 1952 murió de un ataque al corazón a los 89 años. No me duele. Me quema. Me lastimo. Me destroza por dentro. Adiós al abesto waifu. Dejó su legado. Su fundación chicos. Ah y Smokey D. Luffy también tuvo su epílogo. Estudió ciencias políticas y se convirtió en Barack Obama. Siendo el primer presidente negro de los Estados Unidos. Mis pinches respetos. Y por último y no menos importante. Nuestro nazi favorito también tuvo su final. Jamás volvió a ver a Jojo otra vez. Y en 1943 murió de forma heroica en la batalla de Stanley Grado. La más sangrienta en la historia de la humanidad. Con más de 2 millones de muertos. No es joda. Es real. Búsquenlo en Wikipedia. Adiós al único nazi que merece nuestro respeto. Un puto héroe. Y es así como pasaron un chingo de años. Y en 1987. Joseph logró lo increíble. Ser el único Joestar conocido en llegar a ser abuelo. Y seguir vivo. Nuestro fiel esposo no puede soportar a los Takataka. Ya que uno de ellos se casó con su hija. Y ahora debe viajar un chingo de horas. Solamente para ver a su hija y a su nieto. Pero años antes en 1983. Uno busca tesoros. Encuentra un ataúd satánico. No hay que ser un genio para darse cuenta. Que algo muy pero muy malo está por suceder. Y así acaba Battle Tendency. Uno de los mejores animes que he visto sin lugar a dudas. Con un montón de referencias. Excelentes personajes. Secundarios que superan obviamente a la primera parte de Jojo. Ya que les dan más tiempo en pantalla. La trama es un montón de luchas que suceden. Pero ahora que lo pienso. Jojo fue quien acabó con todos los mexicanos. Hubiera sido genial que otros personajes como Lisa Lisa o incluso Shisa. Tuvieran más luchas en pantalla. Pero de igual forma es un excelente anime. Muy bien narrado. Y como que aquí empiezan las poses raras que uno ve en las memes. E indudablemente Joseph es un héroe un poco más atrayente que Jonathan. Ya que es muy carismático. Tiene frases muy buenas. Y aparte que es más estratégico. No atacalo pendejo. Así que en la segunda parte de Jojo yo le voy a poner 5 estrellas. Aun a pesar de no tener un villano tan carismático como era Dio. Los dioses mexicanos no estuvieron nada mal. Es más para mi el mejor fue sin lugar a dudas One. Que aun a pesar de haber matado a Shisa. Era un guerrero heroico. Y hablando sobre Shisa. Su muerte es una de las mejores en la historia del anime. Con una excelente banda sonora. Y que ha servido para un montón de memes. Y aparte que por fin tenemos un verdadero final feliz. Es como la conclusión de lo que era Phantom Blood. Así que amigos no se olviden darle su pulgar arriba al video. Y suscribirse. Gracias por todo el apoyo que siempre me brindan. Y compartan este video. Soy jugandorcriticom y nos vemos. Nos vemos nuevamente amigos. Bye bye. Cuídense mucho. Que en el siguiente resumen se viene el... La vida de una suculenta MILF corre peligro. Para salvarla dos japoneses. Un francés. Un gringo de la tercera edad. Y un perrito. Tendrán que viajar a Egipto. Y derrotar a uno de los villanos. Más rotísimos de la historia del anime. En una legendaria cruzada. Que marcará la vida de muchos otakus para siempre. Continuará. Continuará. Gracias por ver el video.